Víctor nunca logra solucionar nada, logramos protestar, abrir una conciencia a gente. El Centenario del Nacimiento de Alejandro Obregón, el artista plástico más importante del siglo XX en Colombia, será recordado como el inicio de la Declaratoria como Bien de Interés Cultural del Ámbito Distrital, liderado por la Alcaldía de Barranquilla a través de su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. Fue en Barranquilla donde el maestro vivió los años más prolíficos de su carrera, dejando a lo largo y ancho de ella cuadros, murales, esculturas y obras de otras técnicas artísticas en las que supo exponer toda su genialidad. Este proceso de declaratoria busca la protección, mantenimiento y conservación de ese conjunto de bienes que hace parte de ese patrimonio cultural de muebles de la ciudad de Barranquilla. A través de esta se busca llevar a cabo acciones conjuntas con la comunidad para el mantenimiento, conservación, preservación, restauración y apropiación por parte de la ciudadanía barranquillera del legado de Obregón. Este además es el primer paso para la declaratoria a nivel nacional de la obra de Obregón como Bien de Interés Cultural. Adicionalmente es el comienzo del cumplimiento de aquellos compromisos que nos hemos trazado en el plan de desarrollo de este cuatrenio. En el centenario del nacimiento del maestro Alejandro Obregón, su obra está más viva que nunca en la ciudad de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!